¡Ajá! 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 La botella en la mano, la voz se hace plato, pero cuando llevo a los licenciados, la botella en la mano, y la orquesta deliciosa, rompa al que está de frente, rompa al que está bailando, rompa al que no baila, rompa al que quiera, rompa al mundo, rompa al que quiera, rompa al que quiera. Rompa al que quiera, rompa al que quiera, rompa al que quiera. La botella en la mano, la voz se hace plato, rompa al que quiera, rompa al que quiera, rompa al que quiera. La botella en la mano, la voz se hace plato, pero cuando llevo a los licenciados, la voz se hace plato, rompa al que quiera, rompa al que quiera. La botella en la mano, la voz se hace plato, rompa al que quiera, rompa al que quiera, rompa al que quiera. No, no, no No, no, no